Yeah Esto es pa' la gente que anda Averiguando en mí de cómo yo estoy Escucha esto Yeah, okay Que tú sabes de eso, eh Los veo preguntando por ese que No sé Quieren saber de mí Cómo me convertí Y cómo subí de la nada Las cartas las tengo cuadradas Ojalá se me den la jugada Y quieren saber de mí Cómo me convertí Y cómo subí de la nada El piquete de ustedes no iguala Y quieren saber que no soy el mismo de ayer No voy a volver Primero que todo la mari que tengo Los pone a toser Si pasan un año sin verme Tienen que reconocerme Esta visión nunca la van a entender Por tanto que traten yo nunca me voy a caer Cabrón, no sé si me entiendes La hierba se pasa y se vende Y cuando bateo yo toco primera, segunda, tercera Directo pa' home Que diga pa' bank Then I go home Riding with bros If not I'm alone Don't hit on my phone Solo dinero la conversación Bateando, pichando Y quieren saber de mí Cómo me convertí Y cómo subí de la nada Las cartas las tengo cuadradas Ojalá se me den la jugada Y quieren saber de mí Cómo me convertí Y cómo subí de la nada El piquete de ustedes no iguala To' iguala To' iguala To' iguala To' iguala